Vamos ahora con Marco Antonio Sánchez, reportero de NEMAS, que nos informa sobre un incendio. Marc, cuéntanos qué nos tienes adelante. Muchísimas gracias. Estamos en este momento en Merced Balbuena, aquí en la zona centro de la Ciudad de México, donde te comento, se registró un incendio bastante aparatoso de puestos que expenden diversos productos plásticos y de hecho de una bodega de plásticos aquí sobre la calle de Rosario, al cruce con Juan Cuamatzin. Esta conflagración provocó una columna de humo bastante grande, muy fuerte, en la cual elementos del heroico cuerpo de bomberos están trabajando en este momento ya para mitigar, para apagar lo que queda ya de este incendio, que bueno, está afortunadamente ya prácticamente extinto, están con labores de enfriamiento, remoción, para evitar cualquier tipo de incidente. No hay personas lesionadas en este incidente. Te puedo comentar que bueno, la situación ya está en este momento, podríamos decir, controlada con una ligera emanación de humo únicamente, elaborando, por supuesto, elementos del heroico cuerpo de bomberos, el cordón de seguridad que lleva a cabo, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para evitar que pues gente pueda ingresar a esta zona donde se lleva a cabo en este momento y se da esta emergencia. Afortunadamente, reiteramos de momento, sin saldo de personas lesionadas, varios puestos que se encontraban aquí a lo largo de este corredor de Rosario, pues fueron consumidos por las llamas, pero por fortuna, hasta el momento saldo blanco con esta situación que bueno, está ya bajo control aquí en la zona centro de la ciudad. Correcto, Omar, gracias por el reporte y seguiremos pendientes. Por fortuna, este asunto ya está controlado. Gracias.